Buenos días niños. Bienvenidos a una nueva clase de Historia y Geografía. El tema que trabajaremos hoy es juegos y diversión en la colonia. Por lo tanto, nuestro objetivo es comparar juegos y diversiones de la colonia con los juegos y diversiones actuales. El juego más popular de la colonia fue el volantín. Como estos se enredaban en las tejas de las casas, causando accidentes, el juego fue prohibido en las zonas pobladas de las ciudades. La gallina ciega. Los niños de los sectores pobres jugaban en las calles y los de las familias adineradas jugaban a las escondidas o a la gallina ciega en los patios de sus casas. La chueca. Fue un juego de origen mapuche. Se organizaban dos equipos compuestos por un número variable de jugadores que disputaban una pequeña pelota de madera que debía ser lanzada al campo contrario. Otro tipo de diversión para la gente era la celebración de las fiestas religiosas. En la colonia se realizaban cerca de 100 fiestas religiosas. Las más importantes eran la Semana Santa, Corpus Christi, Navidad y la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de la capital del reino. Las que se celebraban en la catedral y en las iglesias parroquiales, con sermones, procesiones, música y adorno de plazas y calles. Espacios de esparcimiento y diversión de las distintas clases sociales. Una sociedad jerarquizada como la colonial entregaba a cada sector social sus propios espacios de esparcimiento y diversión. Los más pobres de la ciudad disfrutaban de las chincanas. La aristocracia se deleitaba de sus sofisticadas tertulias. Las chincanas. Peones, jornaleros, labradores, comerciantes, ambulantes y artesanos también disfrutaban de espacios propios de encuentro y celebración. Algunos historiadores las han llamado también ramadas. Este fue el centro de entretención de los sectores populares. Ahí compartían mestizos e indios animados relatos al ritmo de una guitarra, un arpa o piano. Se bebía chicha, aguardiente y vino. Este era el ambiente ideal para el desarrollo de entretenciones como juegos de carta, dados y otros juegos de azar. Las chincanas dieron origen a la cueca y a las ramadas dieciocheras. Las tertulias. Las tertulias fueron el centro de reunión y entretención propia de la clase social más alta. Allí las familias aristocráticas mostraban y daban a conocer sus ropas y joyas traídas de Europa. Ella reunía a hombres y mujeres que conversaban, jugaban naipes o reflexionaban sobre el acontecer público. El espacio escogido era el salón principal de la casa, llamado cuadra, y adornado por espejos, cuadros religiosos y velas. Al ritmo de un arpa o guitarra, algunos se animaban a bailar danzas como las polcas y cuandos. Mientras, los sirvientes se encargaban de atender a las visitas con cacao, mistelas, dulces y otras delicias culinarias. Y hasta acá niños, llegamos con la introducción de la clase. Nos vemos en un minuto.